hola les quería enseñar algunas rojas que son muy parecidas pero no son la misma y no más para que distingan más o menos como son y parecen muchas iguales como rojas con un triángulo verde pero en realidad todas son diferentes tienen lo suyo cada una tiene su belleza por ejemplo esta es tailandesa estas dragon king es una colección muy hermosa unas flores jumbo ahorita no las tiene tan grandes pero lo que bonito de esta planta es que nunca nunca me dejó de florear todo el año aquí en picos o california me florece esta planta miren aquí ahorita la versión no está tan bonita porque las damas chiquitas pero ellas flor jumbo flor jumbo ella se llama dragon king esta es flor más vieja nunca me ha dado semilla esta planta tampoco pero es flor grande jumbo perdón jumbo aquí está más vieja la flor pero ven ahorita a veces se le ponen los triángulos allí verdes en las orillas ahorita se ve como negro allí más o menos un color oscuro pero en el verano es lo único que cambia esta planta que le salen más los triángulos y ahorita se pone más roja y tengo así varios en mi jardín así que son similares mucha gente a veces las confunde que son la sandía pero no son las sandías son similares de cuenta pero no son diferente a veces escucho que dicen que agarraron la falsa sandía pero estas no se llama la dragon king la dragon king y miras flor jumbo de pétalos bien gruesos gruesos le duran mucho sus pétalos tiene tan viejos estos pétalos aquí mira un triángulo verde ven allí como se le hace así en el verano esta le brillan más los triángulos verdes y ahorita pues todavía no no está en este punto pero esta es la dragon king tailandesa esta no es colección cara ya anda como yo con 35 dólares más o menos como ven no es muy buena para darles quejes tengo como uno o dos que ahí le vienen pero sí es una tailandesa y anda económica pero sí esta está muy bonita siempre me ha gustado incluso hace rato vino alguien a comprarme plantas aquí en mi casa también hago citas a veces si quieren venir aquí la gente que vive aquí local y la señora la vio en frente de mi casa porque la tengo ya en frente de mi casa y me dijo que ella la compraba dije no esta no está a la venta si yo te la compro y tú la creces otra dije no 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 a veces no es el punto verdad una vez dice no yo la he crecido yo la he visto crecer yo tengo como yo con los dos o tres años con ella pero la he visto crecer y una que no no vale no vale nada dije no yo me la quiero dejar y pues mira ni tienes quejes nada pero como no no se la quise vender porque está bien bonita y siempre la gusta ahí enfrente donde la tengo y me la han chuliado esta planta pero bueno esta es otra que es similar es la millonaria esta mucha gente la conoce la millonaria igual a lo que voy están los triángulos verdes allí esta apenas se viene con su floración es la primera vez que me va a flor a mí en mi jardín esta tiene la flor como entre medianita grande pero echa muchos ramos es muy bonita pero es muy similar a esta otra haz de cuenta que la dragon king es los mismos tonos nomás que en flor jumbo esta pero haz de cuenta que lo mismo y esta es un flor más mediana grande bien bonito también pero haz de cuenta que se parecen similar pero no son son muy diferentes por esta apenas se le vienen los botones esto tampoco no anda muy cara ya es esta yo la visto como depende unos 40 dólar o menos más o menos pero si ella está muy conocida y siempre toda la gente debe de tener yo pienso que está en su colección una de las rosas rojas perdón clásicas está la millonaria después cuando esté más bonita les enseño y esta es la super millonaria princesa que también es muy similar muy similar también tiene tonos así rojos con verde y en un tiempo se me cambia con triángulos verdes pero es muy diferente esta le cuelgan también los ramos aquí mira y los da más grande los da también me acuerdo que grande y un borde tan como en grande pero también se les forman los triángulos verdes aquí miren esta todos los años se le pegó aquí parece de plástico pero si esta también es muy bonita la super millonaria princesa pero haz de cuenta que puedan parecer la misma pero no son las mismas y nomás les quería explicar que aunque sean rojas son diferentes todas tienen lo suyo mira un rojo encendido mira este ramillete que hermoso y nada más qué belleza verdad todo eso es un ramo un ramo y ya en el en la en el verano se pone más intenso el triángulo por no te das de cuenta que lo tiene como hay poquito ahí va no sé si le noten hay poquito como como un poquito como se ve como si fuera negro pero en realidad es como oscuro allí pero también es como el triángulo que les viene pero si es de la super millonaria princesa muy hermosa también colección flor jumbo me la ha dado jumbo y grande entre las dos pero tú es muy hermosa y vienen varios ramos cada vez que echa echarla en ramos pero sí y luego también tengo esta que es la red diamond que estas de la señora chayo es la colección de la señora chayo esta es una colección nueva de ella pero también es la misma está roja dice que es uno de los colores más rojos más bonitos que le ha salido que tiene como cinco que le han sido en rojos que ella le ha encantado que este es uno de los que ella dice que es uno de los más bonitos que le ha salido en color rojo pero la red diamond es lo mismo también es roja y les salen los triángulos verdes en el verano ahora están roja pero se llama rojo diamante red diamond esta es una nueva colección que apenas apenas lo soltó el otro año y apenas y la está sacando ahorita también la señora pero también mira aquí tiene un triángulo verde clarito se le ve algo no sé si lo me alcanzan a ver aquí miren deja ver si me acerco más pero también esta es la rojo diamante esta apenas va floriendo así mi jardín ahorita aquí está muy bonita a pesar que está mi porche ahí va con las luces ahí está ahí va ella ahí floreando es una colección nueva pero muy bonita también la red red diamond pero también es lo mismo rojo con triángulos verdes aunque esta se le ve la flor más diferente más como nomás se le sale como por arriba esta nomás las avienta como que para arriba estas las cuelga aquella también esta todavía pues no 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 nos voy a decirles porque apenas la compré el otro año y esta pues si esta se cuelga y también las venda para arriba de las dos maneras la dragon king y esta es la micho que esta es holandesa también me encantó mucho yo también veo videos a veces de gente que pone en el youtube y pues me gustó una señora que se llamaban que se llama nancy me acuerdo que se llama nancy ella tenía una de estas hermosa floreada bien mucho con mucha flor mucha floración y es como está con flor medio de lo que medianita pero la tenía divina la señora y me agarré el nombre cuando ella dijo el nombre lo apunté y después averigüe y después me la compré y está pues aquí está floreando la primera vez que florece aquí en mi jardín pero estaba estaba muy hermosa y tenía mucha floración y si de que trae mucha florición si miren pero es igual también hace cuenta que rojo con triángulos verdes pero ahorita está realmente no la conozco es como flor medianita pero son los tonos similares pero todas pueden parecer como si fuera la misma pero no son dos diferente nomás les quería enseñar eso de estas miren esta talandesa entonces esta cita económica me salió como 25 hace como un año 25 por posita más pequeña pero tomo si no es cara pero eso también la estoy conociendo apenas en mi jardín pero bueno les quería enseñar nomás esto de estas rojas pero después les hago otro vídeo que tengan un buen día hasta la próxima y y y y y